Bueno, Sneaker Fever es una fiesta para todos aquellos amantes clavados y no tan clavados de los sneakers. Sneakers es el término coloquial que el cual usamos para denominar a los tenis o calzado deportivo y bueno, esta fiesta reúne como a todos aquellos interesados en este tipo de cuestiones, en cuanto a colores, comodidad, moda y todo lo que tenga que ver con el mundo de los sneakers. Son más de 65 expositores de nivel ya muy buenos dentro del ámbito de los sneakers y una cosa importante también es que este año contamos con un pabellón de marcas nacionales. Estamos llegando a la edición octava, la más grande que hemos tenido hasta ahora. Tenemos dos pisos a diferencia del año pasado, hemos crecido abismalmente, tenemos mucha más oferta para todos los visitantes. ¿Qué podemos encontrar en este expo de este año? Vienen muchas sorpresas, una de ellas definitivamente es la parte de la galería, que la van a vestir dos artistas internacionales, uno es Freehand Profit, muy conocido en el mundo de los sneakers por hacer máscaras con tenis, es decir, toma un tenis, lo destruye y te hace una máscara de gas, ¿no? Y la complementa Jeff Cole, que es un fenómeno de las redes sociales. Él lo que hace es de forma digital, tomar texturas o tomar suelas, lo que sea de los tenis y los convierte en arte. Igual puede forrar un carro que puede hacer un helado, una hamburguesa, una máscara también, no sé, miles de cosas, ¿no? ¿Qué es lo padre de este show? Lo padre de este show es que se ha vuelto muy incluyente, como te decía, ¿no? Puedes encontrar un calzado súper clavado y gastarte mil dólares en él, ¿no? Pero igual puedes encontrar un calzado básico, que es lo que ahora está pasando, y la gente igual, ¿no? Hay gente, muchos sneaker lovers que no necesariamente necesitan tener 100 pares de tenis o 30 pares de tenis en el closet, sino que buscan comodidad, buscan moda y buscan algo que sea bastante padre y actual, ¿no?